El terremoto fue el alma, el corazón de un montón de chilenos que queremos salir adelante. La ministra de Vivienda, Magdalena Mate, ahondó en los anuncios presidenciales para la reconstrucción. La secretaria de Estado identificó siete grandes problemas que serán abordados con soluciones específicas, como por ejemplo los subsidios y los créditos. Vivienda Servio, sí, va a cubrir la totalidad de las viviendas y en varios de estos casos va a haber que destruir el edificio porque están con daños irreparables, con daños estructurales y se deben edificar nuevamente. Hay otro grupo que no es menos significativo, muy grande, de personas que tal vez no califican ni bajo la línea de la pobreza ni que están dentro de los programas tal vez de Chile Solidario y la gran pregunta de ellos es cuál es el instrumento entonces de apoyo que viene del Estado y cuánto me va a cubrir eventualmente. Producto del terremoto, familias que estaban en una situación acomodada, apretada, de clase media, al perder su casa, pierden su condición y pasan a una situación bastante más vulnerable. Correcto. Entonces a esas personas también le vamos a dar un subsidio para que, dependiendo de la situación, si es que hay que reparar o si es que se construye una casa en el mismo sitio que ellos tenían antes. Ahí hay lugares, independiente de la costa, la costa hay que rehacerla, pero hay lugares, en ciudades, por ejemplo, que se cayó un cerro, ahí habían poblaciones. Esas personas no van a poder construir ahí. Todo va a depender de la evaluación que haya sobre el tipo de familia y la vulnerabilidad que tenga para ver el monto. Exacto, para ver el monto y para ver a quiénes se les asigna primero. Obviamente nosotros vamos a privilegiar a los más vulnerables. Estaba pensando en la vivienda que tiene un valor patrimonial. En muchos lados se han caído casas que tienen una tremenda historia y que reflejan la identidad de esa zona, de esa ciudad, de esa provincia, de esa región. Hay un ítem que está relacionado justamente a ese tema. A ver si lo puede explicar brevemente. No se vuelve a construir el adobe. Eso sí, el adobe no resiste los sismos. Y por lo tanto lo que queremos es recuperar esos pueblitos, dejarlos lo más bonito, lo más parecido a lo que eran. Y hoy día se puede construir con algún tipo de panel, madera o construcción tradicional y taparlos con adobe. Y quedan por lo tanto muy bonitos. Y quedan por lo tanto muy bonitos. Y quedan por lo tanto muy bonitos.